Ok. Suavecito, despacito, suavecito, despacito, te pega suavecito, despacito, te pega suavecito, despacito, te pega suavecito. DJ, DJ, DJ que está el eco. Crudo mamacita, crudo mamacita, crudo mamacita, dale mami. Crudo mamacita, crudo mamacita. Oye, tío, te vacila, ¿no? ¿Cómo te vacila esto, papi? Vamos rompiéndola ahí. Vamos a meterle bien duro, bien duro, bien duro, bien duro, bien duro, bien duro. DJ, DJ, DJ Virtual Echo. Y DJ, DJ, DJ Virtual Echo. Bien duro quinceañera, te pega, te pega, te pega. Bien duro quinceañera, quinceañera, bien duro quinceañera, quinceañera, bien duro quinceañera, quinceañera, oye para la I, para la I, para la I, para la I, vamos a romperle esa quinceañera, vamos a meterle bien duro, 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 duro,